Y nos vamos a conversar con Omar Mariluz. Hoy salió una información, un estudio de Ipsos, donde además en primera plana del comercio se habla de que el 42% de los peruanos están ya sin chamba, o sea, sin trabajo. Y estamos hablando de que ha pasado 37 días de esta pandemia. Hay gente que ya no recibe ingresos, hay gente que se ha cogido la suspensión perfecta de labores, hay gente que definitivamente no le han renovado su contrato y toda esa información en análisis la tenemos con Omar. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Mónica, muy buenas tardes. Lo he dicho precisamente, esta encuesta de Ipsos que publicó hoy en el comercio es muy importante si la comparamos con la encuesta anterior, la primera encuesta que publicaba ahí Ipsos, cuando habían pasado dos semanas del estado de emergencia y ya mencionábamos que en las primeras semanas ya había un 25% de peruanos, los ojos, sin importar que se dedicaban al trabajo formal o al trabajo informal, había 25% de peruanos que inmediatamente se habían quedado sin trabajo, que inmediatamente se habían quedado sin unos puntos de ingresos. Vemos que con el pasar de la semana, que con el pasar del tiempo, la situación evidentemente se va agravando, porque también comentábamos en comentarios anteriores que las empresas tampoco iban a poder ir resistiendo. Es decir, las espaldas para aguantar lo que se venía iba a depender mucho del tamaño de la empresa, si era una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Y los resultados reflejan esa situación. Un 42%, 4 de cada 10 peruanos, según esta encuesta de Ipsos, ya no tiene una fuente de ingresos. 4 de cada 10 peruanos ha perdido su trabajo. Pero un comentario, cuando uno analiza más finamente la encuesta que nos presenta Ipsos hoy en el comercio, además habla de un 20% de peruanos, ojo, que no trabajaban de por sí. ¿A quién se refiere? A jóvenes, a personas mayores, a amas de casa, que de por sí ya no tenían una fuente de ingresos. Entonces, si tú subamos esos dos grupos poblacionales, tenemos un 42% que se ha quedado sin trabajo y un 20% que no tenía una fuente de ingresos y que muy probablemente dependía de otra persona. Entonces, ¿la población a qué voy? La población en vulnerabilidad es mucho mayor que ese 42%. Y más bien, si lo vemos al revés, ¿qué cantidad de gente está trabajando? ¿Qué cantidad de gente o está haciendo teletrabajo, o no está trabajando pero le siguen pagando desde sus empresas, que son los menos, qué gente pese a las restricciones y a la prohibición sigue trabajando, vemos que sumado a esta población que tiene alguna fuente de ingresos llega a lo mucho al 36%. Es decir, en realidad, lo que vemos, Mónica, es que dos tercios de la población en este momento ya a más de 30 desde la pandemia... Está sin ingresos. Exacto. Es población altamente vulnerable. Y esa idea se refuerza con otras preguntas que hace esta encuesta, como el nivel de afectación, por ejemplo, de sus ingresos. Quizás no, que se les haya cerrado el caño de manera automática, pero sí han visto reducir su nivel de ingresos. Esa es la cosa brutal. 9 de cada 10 peruanos dicen que de alguna manera han visto reducidos sus ingresos en esta cuarentena. Claro, estamos hablando de casi el 90% de los peruanos ha reducido sus ingresos. Exactamente. Pero estamos hablando de 37 días. De 37 días. Entonces, la gran pregunta es ¿cuánto más podemos aguantar en esta situación? Y hay un 86% que lo que te dice es que sí, que está muy preocupado de lo que vengan en las próximas semanas. Y por eso es importante lo otro que les quería comentar y que se difundió ayer mucho ya una especie de plan de reactivación paulatina por ciertos sectores. Entendemos que esto se presentó en el Consejo de Ministros. Esto todavía es una propuesta inicial que se está debatiendo en la interna del gobierno. No ha quedado fijo, pero más o menos el panorama es el siguiente, según lo que hemos podido conocer. Los primeros sectores que entrarían a reactivarse, a reanudar operaciones son los sectores primarios. Aquellos que pueden aportar de manera importante al PBI, pero que no generan aglomeración de personas y que son los fáciles de controlar. Me refiero a la minería, me refiero a la pesca, me refiero al sector hidrocarburos, el sector eléctrico, actividades importantes, esenciales, que le aporten mucho al PBI al crecimiento económico, pero no necesariamente son intensivos en mano de obra. Otras claves que están en evaluación todavía, y entiendo que acá tiene que ir muy fino al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Producción, lo que estaba en debate, reactivar o no reactivar los delivery para el servicio de restaurantes. ¿Y construcción civil está dentro de la evaluación o no? Más que construcción civil, lo que entiendo que se ha presentado desde el Ministerio de Economía es la posibilidad de reactivar algunos grandes proyectos de infraestructura. Es decir, quizá no ir a la construcción de manera general, porque es muy complicado de controlar, sino enfocarnos, por ejemplo, en línea 2 del metro, no sé, refinería de Talara, los grandes proyectos de infraestructura que ya estaban en marcha y que se podrían reactivar porque tendrían un peso importante para la economía. Sectores claves, sector textil a puertas cerradas, comercio electrónico también es una alternativa, pero, insisto, esto está todavía en una evaluación muy fina. Yo creo que en este momento sí, efectivamente, y hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno en la decisión de qué hacer después del 26 de abril se encuentra entre la espada y la pared. Porque así como los peruanos, digamos, estamos frente a esta situación de desempleo, de no renovación de contratos, la situación es sumamente crítica para llegar al equilibrio exacto entre lo que se debe soltar y lo que se debe alargar en términos de restricciones. Y Pónica, lamentablemente en el camino se van a cometer errores, porque no solamente para el Perú, para el mundo esto es totalmente un error. Exactamente, pero desde mi punto de vista el enfoque que debe primar debe ser el de la salud. Porque claro, podemos querer de la salud.